Bienvenidos al microinformativo de Reconquista en Acción. El área de tránsito avanza con la segunda etapa del sellado del plan de prevención vial 2016-2019. A un mes de tomada de las medidas hicimos nuevos relevamientos con respecto a la utilización del casco en los motovehículos y la verdad que son relevamientos muy positivos que nos indican que vamos en buen camino. Nosotros pasamos, antes de tomar la medida, en el relevamiento que realizábamos, que está disponible en la página web del municipio, teníamos un cumplimiento menor al 50% de la utilización del casco. A un mes de tomada de esta medida hemos relevado y tenemos un cumplimiento del 83% de la utilización del casco en los motovehículos. Esto es algo positivo porque indica que el ciudadano tomó conciencia de la importancia de aguardar su vida y de cumplir con las normas de tránsito que es a lo que apunta la política, digamos, a cuidar la vida de los ciudadanos de Reconquista, a cuidar la vida propia y la vida ajena para evitar accidentes y víctimas fatales. Bien, acá seguimos con el plan de intervención. Estamos desde el martes rellenando y nivelando lo que son los paños de la plaza, que eran los más críticos, digamos, en cuanto a acumulación de agua. Se está trayendo tierra del perfilado que se está haciendo de Secretaría de Servicios Públicos en lo que es Boulevard Irigoyen. Luego se continuarán ese perfilado en los de Boulevard Perón, así que vamos a seguir trayendo toda esa tierra aquí. Luego de estos paños, digamos, que nosotros vemos que se están rellenando ahora, vamos a continuar con el sector Juegos y con el sector del Monumento a Lanceros. Así que, bueno, se le pide a la gente que tenga paciencia. El fin de semana seguramente vamos a continuar con los trabajos de reacomodamiento de lo que son las montañas, digamos, que estamos haciendo ahora. Que disfrute, digamos, lo que es el sector Juegos, el sector Lanceros y que con paciencia vamos a ir habilitando los dos sectores que estamos trabajando hoy. Presentación de la Red de Usinas Culturales en Reconquista. Reconquista se sumó a una red de organizaciones culturales de toda la provincia de Santa Fe, que tiene el nombre de Ente Cultural Santa Fecino. Y es una red que agrupa a entidades culturales y secretarías de cultura de toda la provincia. Este ente tiene dividida la provincia en distintas usinas y la ciudad de Reconquista corresponde a la usina 7. ¿Cómo va a ser la temática de trabajo? ¿Actividades, entre otras cosas? Digo, para quienes se interesan de esto. Sí, el Ente tiene distintos programas que viene llevando adelante desde hace unos cuantos años, pero particularmente nos interesó la posibilidad de sumarnos para pensarnos regionalmente, ¿no? Con localidades del Departamento General Obligado y también de la región. Creo que es importante esa mirada regional, no solo como para poder coordinar actividades, sumar esfuerzos y recursos en un mismo sentido, en un mismo horizonte hacia el que queremos avanzar, también para coordinar fechas y hacer, en términos generales, también más atractivo el territorio para el turismo. Así que es un acercamiento en ese sentido, para poder pensarnos regionalmente. Gracias por compartir con nosotros el microinformativo de Reconquista en Acción.